¡Zombie Apocalypse! Por lo cual, algunos de los hitos ya los he completado, ¿vale? Además de lo que serían las de velocidad, porque en total, luego esto lo voy a hacer fuera de cámara. Así que vamos a intentar hacer estas dos que nos quedaría, ¿vale? Que nos queda la de evitar al menos cuatro bloqueos policiales y escapa tus perseguidores para completar este desafío con éxito. Y métete en una persecución que dure al menos cinco minutos, ¿vale? Es lo de los polis para completar este desafío. Por lo cual, tenemos que hacer cinco minutos de escapada, evadir cuatro bloqueos, que creo que llevo dos, no sé si se acumularán, pero bueno, eso lo veremos ahora. Y después la bolsa, que creo que me queda muy poquito para completarla, ¿vale? A ver si nos aparece ahí. Mira, tenemos 472.000 de los 500.000 que nos piden. Así que nada, vamos a hacer esas dos cositas para poder completarlo y poder ir contra el señor Baron, ¿vale? Que es el que lleva el Porsche Cayman y vamos a intentar completar esa black card, ¿vale? Por así decirlo, la carta rosa, para poder llevárnosla, ¿vale? Así que nada, vamos a ir para allá. Lo primero es meternos en la persecución y vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Vamos a intentar reventar todos los coches que podamos, ¿vale? Porque lo prioritario, como podéis ver, es el tema de los cuatro... Es el tema de los cuatro... Bueno, los cuatro... ¡Joder, que no me salen ahora! El... ¡Ah! Las cuatro barricadas estas que nos van a poner con los vehículos, ¿vale? Que ahora no me sale nunca el nombre, macho. Cuando quiero decirlo nunca me sale el nombre, pero bueno. Vamos a ir para allá, vamos a intentar ir haciendo que nos vayan siguiendo la policía y sobre todo pues que nos vayan poniendo las barricadas estas que porque ya digo que ahora no me sale el nombre, ¿vale? Pero bueno, vamos para allá, le reventamos aquí. Tenemos que además hacer más de cinco minutos de escapada más luego escapar, por lo cual tenemos cinco minutitos aquí para poder darle un poquito de candela. Luego ya sabéis que haremos las dos carreras de... para poder conseguir el Porsche y vamos a ver qué tal. O al menos la policía no parece tan estúpida como los otros días, ¿vale? Porque ya estábamos a nivel tres también y eso supongo que también hará que vengan bastante más policía y sea bastante más inteligente y más complicado, ¿vale? Así que que nos extrañe que en algún momento tengamos que reiniciarlo, ¿vale? Porque a lo mejor nos pillan y no somos capaces de evadirlos, ¿vale? Así que nada, vamos para allá con cuidadito. A ver si nos pueden algún control. Ahora sí me ha salido el maldito nombre, ¿vale? Y vamos a intentar ir a por el coche de Baron, ¿vale? El Porsche Cayman ya os lo dije que era uno de mis coches favoritos aquí en este Most Wanted, ¿vale? Es con el coche que yo creo que me llegué a pasar el juego en su momento. Y es con el coche que... no digo que me vaya a pasar el juego porque obviamente también me gustaría... también me gustaría llevar el... el Evo, ¿vale? Pero sí que el Porsche Cayman es un coche que sí que me gustaría tener por aquí, ¿vale? Así que bueno, primer bloqueo completado. Vamos a ir a por los otros tres que nos quedan. Pero bueno, ya sabéis que estos otros van poniendo a lo largo de la huida, así que vamos a esperar poquito a poco que nos lo vayan poniendo. También pediros disculpas porque este tipo de vídeos, los de las persecuciones, lo hacemos los sábados, ¿vale? Pero no he tenido tiempo esta semana para poder hacerlo, por lo cual os lo voy a traer este martes, ¿vale? Obviamente lo estáis viendo el martes. ¡Hola! No me esperaba ver a ese policía volando, ¿eh? Y nada, el jueves como siempre igualmente tendréis nuevo capítulo, ¿vale? Seguramente... Eh... ¡Eh! ¡No te... ahí! Eh... tendréis seguramente nuevo capítulo con el tema de las carreras yendo a por el noveno de la Blacklist, ¿vale? Ya sabéis que siempre hacemos en uno las carreras y después hacemos las persecuciones con la carrera. Aquí tenemos otro control. Vamos a sacar esta de aquí. Además, es importante por el tema de la bolsa, ¿vale, chicos? Que también necesitamos tener la bolsa bastante alta. Vamos a ir por aquí, que nos estaban siguiendo muchos... Hostia, nos están siguiendo un huevo de policías ahora, tú. Siete coches tenemos ahora mismo detrás. Así que vamos para allá. Necesitamos dos controles más. Aquí tenemos otro. Vamos a mandar este coche a volar. Ahí estamos. Perfecto. ¡Eh! ¡Cuidado con estos! La madre que los trajo. Vamos, 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 vamos. No te me quedes parado, Supra. Mira, mira, se están reventando entre ellos ya. No me hace falta ni reventarlos yo. Hostia, es que los... ¡Uy! ¡Uy! Los del 4x4, cuidado, ¿eh? Que se ponen tontos. No hay que los pare. Vamos a venir por aquí. Vale, creo que tenemos otra más ahí delante. Otro bloqueo. Así que nos viene genial. Vamos a darle aquí a este, que huele. Estamos. Hemos completado ya las 4. Y ahora deberíamos de aguantar los 5 minutos que nos quedan, ¿vale? Nos quedarían 2 minutos para poder completar la siguiente misión. Así que vamos a intentar mantenernos con esta policía que nos sigue detrás. Y esperemos que no se líe mucho más, ¿vale? Porque ya sabéis que conforme va pasando el tiempo, más complicado se pone. Y... ¡Epa! Bueno, vamos a pasar por este control. Que al final estos son puntitos para la bolsa. Ahí estamos. A volar coche. Ahí estamos. 2.500 puntitos más para la bolsa. Eh... 77.000 llevamos de persecución. Vamos a seguir un poquito más. Bueno, vamos a seguir un poquito más. No porque yo quiera, sino porque me están siguiendo, ¿vale? Y porque tenemos que completar los 5 minutos que nos ponen ahí, ¿vale? Luego ya sabéis que haremos la carrerita que nos toca contra... Eh... Vamos a ver si nos llevamos alguno. Vale. Vale, vale, vale. Pensé que los iba a evadir, pero no, no, no. Aquí tenemos otro. A volar, compañero. El otro día que queríamos que nos pusieran bloqueos de estos y no nos salían. Y hoy nos salen bloqueos, pero por todos lados. ¡Hostia! ¡Hostia, la puta, tú, que me los he cargado! Vale, aquí viene otro, aquí viene otro. Vale, vale, vale. ¡Qué susto! De que ya la hemos liado, ya la hemos liado. Vamos para allá, chicos. Nos quedan 20 segunditos para poder huir, como Dios manda. La bolsa yo creo que la tenemos más que completada. Casi hemos hecho 100.000 puntos y necesitábamos, yo creo que eran 40.000 o 50.000 puntos de bolsa. A ver, nos quedan 20 segundos, va. Hay que aguantar a este coche que tenemos aquí detrás. E intentar huir antes de que vengan los refuerzos, vale. Así que es importante quedarse cerca de estas zonas que tenemos aquí para poder tirarle el donut y todas estas cosillas. Así que nos quedan 5 segundos. Y vamos a pegar un frenazo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vamos a dar media vuelta. Corre, corre, corre. Ahí estamos. Que nos siga. Importante que nos siga, vale, para poder tirarle las cosas ahora. Quedan 45 segundos para que vengan los refuerzos. Lo tenemos bastante pegado, esto es bueno. Y cómete el donut. Se comió el donut, vámonos. Ahora sí, vamos a huir por aquí. Vamos a huir por aquí para evadir lo antes posible, ya que había un coche de policía por ahí. Vale, no nos está siguiendo ningún policía ahora y no tenemos ninguna zona segura relativamente cerca. Voy a intentar ir a alguna de estas que tenemos por aquí, a ver si nos encontramos ningún policía. Vale, volvemos por aquí. Izquierda, 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 izquierda. Vamos. Y volvemos a la zona segura con todos los hitos completados, gente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Perfecto. 33.000 de bolsa. Bueno, solo 33.000 de bolsa. Amigo, vamos allá. Vale, has llamado la atención del tío ese, Bayron. Se muere de ganas de correr contra ti. Ya te he hablado de él. No pierdas el tiempo. No pierdo el tiempo, lo voy a reventar, compañero. Lo voy a reventar. Vale, pues vamos a ir contra él. Tenemos 663 de bolsa, ¿vale? Es decir, hemos hecho 163.000 más de lo que debía, ¿vale? Así que nos hemos pasado un poquito con el tema de la bolsa, ¿vale? Así que nada, vamos a ir contra el número 10 de la Blacklist. Contra el dueño del Porsche Cayman ese, que realmente creo que se llama Carl Smith, ¿vale? Aunque, bueno, aquí lo denominan como Baron. Así que vamos a por él, gente. Vamos a darle al 2. Y tenemos un sprint y una aceleración, ¿vale? Así que vamos para allá. Hostia, aceleración. No estaba siendo consciente de lo que me estaban pidiendo ahí. Aceleración, no, por Dios. No queremos aceleración. Míralo, qué bonito, por favor. Yo mira que no soy mucho de supercoches, ¿vale? Por así decirlo. Obviamente prefiero un Supra. Pero es que este coche representa mucho para mí, ¿vale? En la época en la que jugábamos wanted. Yo creo que ya os digo, creo que fue el coche con el que me acabé pasando el juego. Y eso no lo paga nada. Entonces yo os digo que este coche sí que es un coche que quiero conseguir. Sí o sí. No hay opción a no conseguirlo. Así que vamos para allá. Vamos a intentar salir bien. Ahí estamos. Salida perfecta. Esto es un sprint. Así que vamos para allá. Con cuidadito. Vale, no parece un sprint excesivamente largo. Además de que por encima tenemos la cuestión de que la segunda carrera es una aceleración. Que bueno, ya sabéis que tampoco es que sea de mi agrada muerte. Pero bueno. Vamos a intentar hacer esta bien. Y vamos a ir directamente a por la aceleración. E intentar no reventarnos, ¿vale? Porque ya sabéis que yo y la aceleración no vamos nada bien de la mano, ¿vale? Así que vamos a intentar sacarnos este sprint de encima lo antes posible. Y a partir de ahí ya nos peleamos con la aceleración las veces que haga falta, ¿vale? Os seré totalmente francos en caso de que el ataque repetir 20 veces. Por decir, esta es la octava vez que lo repito. Me cago en la aceleración tres veces. Me escucharéis deciros. Pero esperemos conseguirlo toda la primera, ¿vale? Intentaremos. Vale, voy a venir por aquí frenando, obviamente. Porque luego me choco contra el bordillo imaginario. Ahí estamos. Arranca, arranca. Vamos, Supra. Que te queda poquito. Ahora cuando consigamos el caimán será nuestro nuevo vehículo. Vamos. Vamos. ¡Uy! No podemos ir mirando para atrás, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos por casi la mitad de la carrera ya. Vamos con cuidado. Queremos ese Porsche caimán. Al menos lo quiero yo. Vosotros no sé si lo queréis, pero yo sí. Yo sí lo quiero. Quiero mi caimán para rememorar viejos tiempos. Vale, vale. Importante no dejar que nos pase, ¿vale? Aunque sea haciendo un poco la guarrilla. Pero que no nos pase, ¿vale? ¡Eh! A mí no me hagas la de la policía, ¿eh, compañero? Tú no. Otro aún se lo puedo permitir. Pero... ¡Oh! ¡Qué adelantamiento me acaba de hacer, tú! Me ha quitado las pegatinas del Supra. Vuelve para acá, caimán. Ese coche is mine. ¡Uh! Vamos. Hemos perdido aquí un poquito de fuelle. 71% de la carrera. Y se nos está escapando un pelín, ¿eh? Vamos a ver si consigo recuperarlo. Esta zona por la recordaréis. Es porque es donde hicimos realmente la primera carrera. Con el BMW y obviamente pues perdemos la carrera. En ese salto creo que si no me equivoco es donde se nos revienta el BMW. Vale. Con cuidado. No me derrapes mucho. No, 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 no. Que no te voy a dejar pasar, compañero. Si te tengo que cerrar la guarra, te cierro la guarra. Vamos. 92%. Esta... Si no la lío ahora, podemos decir que está casi hecha. Vamos, 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 suprita. Vamos, suprita, que no nos pille ese puto. Vamos. Primera... Ay, perdón. Primera completada. Vamos a ir ahora por lo que sería la de aceleración. Aquí vamos a rezarle a nuestro diosito, ¿vale? Por favor que venga a vernos. Porque odio las de aceleración, ya lo sabéis. Así que nada. Vamos a ver qué tal nos sale la de aceleración. Nos colocamos. Y vamos, mi Porsche. Tú puedes. Mi Porsche y vamos, mi Supra. Vale, arranque perfecto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo tengo muy lejos. Lo tengo muy lejos. Me va a ganar. Me cago en la leche. No llego. Segundo intento, gente. Vamos para allá. Uf, qué mal he salido ahora. Vamos. Concentración a tope aquí, ¿eh? Vale, nos cambiamos aquí. Mantenemos el carril de la derecha. Importante que no nos pase. Importantísimo que no pase delante. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Hemos conseguido el caimán. Bueno, hemos conseguido el caimán. Vamos a ver si lo conseguimos sacar ahora, ¿vale? Y vamos a por la cartita. A ver si nos sale el coche, la carta rosa del Porsche. Ya sabéis que igualmente vamos a coger una de las mejores prestaciones únicas. Como hacemos siempre y como nos habéis recomendado más de en una ocasión. Vamos a ver. En la primera parpadea rápido. En la segunda parece lento. Y la tercera... Uf. Vamos a ver. Difícil decisión, ¿eh? Es que esta vaina me puede. Vale. Dos, uno, dos... Esta es muy lenta. Vale, yo creo que está aquí en la primera. Veamos a ver si está la cartita rosa aquí. Tarjeta rosa de la Blacklist, ¡vamos! Ya tenemos el por, señores. Sí, señor. Y vamos a coger la mejora de prestaciones única. Ahí estamos. ¡Olé! Completadito, vamos al siguiente rival de la Blacklist, el número 9, Eugene James, que sería Earl. Que si no me equivoco es el del Evo, exactamente, Mitsubishi Lancer Evo, el 7. Este tío viene de la parte baja del este de Rockport, pero ahora corre en la costa. Es un fanático de la improvisación y es capaz de hacer cualquier cosa para ganar. Voy a tener mi Porsche, así que me da igual. Voy a tener mi Kaiman ese. ¡Vamos! Mira lo flipado este. Me voy a reventar con mi Kaiman. La verdad que el Evo que tiene está muy guapo. El diseño que tiene quizás es uno de los más bonitos que hay en este monstruo. Vea lo que le hace al Razor. Al Razor de marca blanca. Vale, lo digo porque el coche era gris totalmente. Los Rhinos se llaman. A ver qué nos dice Mía. Gracias, Mía. Gracias. Vamos a ir direccion a por el coche. Dame un segundito, gente. Que vamos a ir direccion a por el coche. Vamos a por el coche. Vamos a por ese Porsche. Vale, ya estamos aquí en el garaje. Vamos a coger el Porsche que tanto ansio y que tanto adoro. Vamos por aquí. Entramos. Selección de coche. Tenemos nuestro Fiat Punto. Tenemos nuestro Suprita. Tenemos el RX8. Que bueno, ya sabéis que este a mí no me gusta mucho en específico. Y tenemos el todopoderoso Porsche Cayman. Qué maravilla de coche. Si podéis ver, más o menos está parecido al Toyota Supra. Es más, quizás manejo está bastante más bajo. Vale, en lo demás, pues... No, espera. Ah, no, está muchísimo mejor este Porsche. Madre mía. Vamos a coger el Porsche y vamos a ver si podemos mejorarle algo. Mirad, mirad qué pasa de coche, por favor. Vamos a ir al taller. Vamos a ver si le podemos mejorar alguna cosilla. Activamos el GPS. Vamos, vamos, mi Cayman. Con esto, con este coche, todo va a ser easy peasy. Me encanta este coche. La verdad que ya os lo digo. Yo creo que es el coche con el que me llegué a pasar el juego la primera vez. Mirad también lo bien que suena, ¿vale? Y ya os digo que este coche es una maravilla. El Evo, obviamente, también voy a intentar conseguirlo. Porque es lo que os digo. El Evo, quizás, es uno de los diseños más bonitos que hay en este Most Wanted. Pero este Cayman va a estar conmigo, espero que bastante tiempo. Ya os lo digo ahora, ¿eh? Vamos a ver si podemos ponerle alguna mejora de prestaciones. En motor no podemos ponerle nada. En transmisión no podemos ponerle nada. En suspensión no podemos ponerle nada tampoco. Nitro, vamos a ver si podemos mejorarle. Le podemos poner el Nitro profesional. Tenemos bastante dinero, la verdad que no me puedo quejar. Este ya lo tiene incluido. Los neumáticos. Fernos no podemos ponerle nada. Y Turbo tampoco podemos ponerle nada, ¿vale? Es decir, ya lo tiene incluido. Lo que hemos desbloqueado... Perdón, las dos piezas que hemos desbloqueado. De las tres, dos piezas ya las tiene incluidas. Por lo cual, simplemente hemos tenido que meterle, creo que era el Nitro, ¿no? La mejora de Nitro. Así que nada, chicos. Como siempre os digo, vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Ya sabéis que el jueves tendréis la continuación con las carreras yendo a por el número 9 de la Blacklist. Simplemente con las carreras. Así que nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, dejad un likeazo. Suscribiros si no lo estáis, como siempre os digo. Seguidme también en las redes sociales, tanto de Twitter como de Instagram, como en el Discord. Ya sabéis que en Twitter actualmente tenemos un sorteo que acabará el viernes del Horizon Chase. Así que los que no tengáis el juego, podéis participar ahí. Os dejaré igualmente en la descripción el link del sorteo por si queréis participar los que todavía no lo hayáis hecho. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós y chao, chao.